La migración en esencia es un fenómeno primordialmente sociodemográfico, pero tiene raíces políticas que dependen del fracaso o éxito de un estado en cumplir sus funciones, manifestó Lester Ramírez, director de gobernanza de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Eso es un elemento, la variable de inestabilidad política que los cooperantes, especialmente el gobierno de los Estados Unidos, tendrá que prestarle atención. Sin duda alguna, eso es lo que marca la diferencia en este momento de Guatemala y El Salvador. Por su parte, el coordinador del FOSD, Mauricio Díaz Burdet, expresa que la pobreza, injusticia, criminalidad e insatisfacción de las personas siguen impulsando el éxodo de hondureños. Tantas personas fuera de Honduras y tantas queriendo irse del país. Esta tragedia nos dice que Honduras es una fábrica de migrantes, como ha sido una fábrica de pobreza. El drama humano de la migración ha sido visto por los gobiernos como una estadística reflejada en la generación de remesas, detalla el analista Efraín Díaz Arribillaga. Es indudable que la mayor responsabilidad de esto radica en nuestra incapacidad como nación de poder resolver los problemas de desigualdad, de pobreza, de empleo, de nuestra sociedad. La Policía Fronteriza de los Estados Unidos de América en el año 2020 detuvo a 41.743 hondureños, representando el 0.44% de los más de 9 millones de habitantes. Desde su IAPA Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Milcar Sánchez se les informó de Lerita.